En esta temporada de Amor Amistad tenemos para entregarles momentos musicales en shop de violín, shop de canto, shop de bailes, de teatro, de personajes temáticos si lo necesitan, entonces hay mucho que ofrecerles y todo impregnado con canciones que reflejen el amor, que se sienta el amor y que se dedique a ese contenido de amor.